Nada va a cambiar lo que juramos No voy a volver a tropezar Yo saldré a partirme el corazón Cada cual que busque su camino Cada cual que cante su canción Cada cual que busque una razón Salgamos descalzos Sin más que perder Hay una esperanza bajo el hielo Una luz nos quiere iluminar Un tesoro en el fondo del mar Un tesoro en el fondo del mar